¿Cuándo pensamos en María, pensamos en alguien que es de nuestra familia, de nuestra raza, de nuestra condición? Sí, una criatura. Sin embargo, el Señor quiso regalarle dones especialísimos, méritos inusitados, para cumplir plenamente su vocación. Por eso los padres orientales llaman a la Santísima Virgen María la panaglia, la plena de la gracia, la inmune de todo pecado. Pero qué honor tan grande el que nos corresponde, porque ha elegido al ser humano, a quien constituyó a imagen y semejanza suya, a quien es centro y culmen de la creación, a cooperar en la historia de la salvación. El ser humano, de ese modo, es asociado al plan divino. Ah, entonces, es incomparable la belleza de esta madre. Ella resplandece con los atributos de Dios, más allá de su ser criatura. Belleza indescriptible, incontenible. Pero es una belleza dinámica, transitiva. Ella la quiere comunicar a todos sus hijos. Por eso, cuando alguien se entrega a ella y por ella a Jesucristo, recibe la belleza de María. También nosotros, como ella, podemos resplandecer como la que es vestida de sol, de las luces y de los destellos divinos. Sí, ella no se rejuvenece en el cuerpo y en el alma, cuando en comunión con su maternidad divina y humana, recibimos todo lo que ella es. Es un tesoro incontenible de virtud. La virtud que ella nos quiere regalar. Aprovechémosla.